Pongan mucha atención, estos son los puentes largos y los días de azueto para el ciclo escolar 2019-2020. Así que vaya anotando para que planifique bien sus salidas, sus vacaciones. 190 días efectivos de clase. El nuevo ciclo termina el 6 de julio de 2020. Solo habrá dos períodos vacacionales, en fin de año y en Semana Santa. Pero se incluyeron tres megapuentes, por la Independencia de México, el Día del Trabajo junto con la Batalla de Puebla y por el Día del Maestro. Además, habrá otros tres puentes que ya estaban contemplados en el calendario. Todos se recorrerán hasta el lunes. El primero, por el aniversario de la Revolución Mexicana, les sigue la promulgación de la Constitución y, por último, el natalicio de Benito Juárez. Para Imagen, Paola Delgado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!